Ahora desde el hospital Santa Teresa, donde ingresan dos menores por accidente. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Lenín? ¿Cuál es la situación de estos dos pacientes? Adelante con usted. Así es, muchísimas gracias. Hasta esta sala de emergencia han trasladado a dos menores, uno de 8 años y otro joven de 13 años. Estamos hablando de que ellos se conducían en una bicicleta y se han accidentado en el sector de Siguatepec. Estamos hablando de Iker Sabiel, de 8 años, y Warren Yarel Valenzuela, de 13 años, aquí en este lugar. Son los ingresos más relevantes que han ocurrido a esta hora de la mañana en la sala del hospital Santa Teresa, donde también están denunciando la falta de atención de médicos en trabajo social. Mencionan que uno, vienen muy tarde y atienden cuando ellos quieren. Ojalá que las autoridades de aquí hagan algo al respecto. Y fíjense que también están denunciando a las personas que no hay reactivos para exámenes. Las máquinas de los rayos X están malas y aquí los mandan a clínicas privadas a hacerse los exámenes. Con nombre y apellido, aquí va. Pero fíjense que cuando miran las cámaras, la gente como que le tiene miedo. Salen huyendo aquí en este lugar. Mire, estábamos con una persona que iba a denunciar y cuando vio la cámara salió corriendo aquí en el hospital. Pero así está, mire, a esta hora de la mañana, el hospital Santa Teresa siempre la denuncia, ¿verdad? De labor y parto que les toca comprar de todo. Cuando vienen con sus esposas embarazadas. Señor, usted viene aquí al hospital en busca de qué? Sí, no, andaba con un paciente, pero ya lo sacamos ya. ¿Había medicamentos o lo tuvo que comprar? Sí, no, había un poquito, pero no fue mucho. Me mandan para otro hospital, para acá, para hacer unos exámenes del sonido. ¿Privado? Sí. ¿De qué sector vienes? Yo vengo, soy de, vivo aquí en Planes de San Luis, pero estamos trabajando aquí ahorita en Ciguatepec. ¿Qué le pasó a su paciente? No, que le pegó como, le pegó un dolor siempre en el estómago y después le pegó un piquete de cabeza. Sí, queda como él quedase muriendo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hay un señor aquí, venga señor, me estaba diciendo usted que le tengo que comprar de todo aquí, va. No hay, aquí no hay nada en estos hospitales. No, aquí todo es comprado. Aquí nada, parte del hospital aquí no le ayudan todo aún. Sí, todo es comprado, las farmacias, medicinas, todo, todo. ¿De qué sector vienes usted? Mire, yo vengo de aquí, la comunidad del Solor, San Luis Rosario y Comayagua. ¿Vienen con una embarazada ustedes? Sí, una hija mía que estaba aquí teniendo una niña y ya. ¿Cuánto gastó usted, caballero? No, no le puedo decir tanto que hemos gastado, pero lo ha gastado siempre. Y uno como no puede conseguir tanto dinero suficiente, a uno no le gusta bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto es algo de todos los días, que no hay nada en este hospital y aquí la gente lo que se queja a diario, que mucho gasto, no hay medicamentos, solo una poca atención de algunos médicos de turno, compañeros.